¿Qué es la mujer de Ricardo Darín? Erika Rivas apoyó a la modelo que denunció a Ricardo Darín por acoso sexual. La actriz, quien había acusado al actor de sufrir maltratos mientras trabajan juntos en la obra Escenas de la vida conyugal, se mostró a favor de las declaraciones de Romina Seferian. Entérate qué dijo, en la nota. Luego de la denuncia de la modelo Romina Seferian contra Ricardo Darín, a quien escrachó por haberla acosado sexualmente, la actriz Erika Rivas le demostró su apoyo. ¿Qué es la mujer de Ricardo Darín? Primero fue el chino, el hijo del actor, quien le escribió un duro descargo en Twitter, en donde la trató de oportunista. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal, cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero, búsquelo. ¿Qué es la mujer de Ricardo Darín? Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso siete años después, escribió. Por otra parte, Ricardo Darín se limitó a dar me gusta a mensajes de seguidores que lo apoyaban. Erika Rivas apoyó a la modelo que denunció a Ricardo Darín por acoso sexual. La actriz, quien había acusado al actor de sufrir maltratos mientras trabajan juntos en la obra Escenas de la vida conyugal, se mostró a favor de las declaraciones de Romina Seferian. Entérate qué dijo, en la nota. Luego de la denuncia de la modelo Romina Seferian contra Ricardo Darín, a quien escrachó por haberla acosado sexualmente, la actriz Erika Rivas le demostró su apoyo. Rivas, quien aseguró que había recibido maltratos laborales del actor cuando realizaban escenas de la vida conyugal, le escribió un mensaje a la modelo tras su testimonio, Yo te creo Romina Seferian. El patriarcado se va a caer. Los que salieron a desmentir a la modelo fueron los Darín. Primero fue el chino, el hijo del actor, quien le escribió un duro descargo en Twitter, en donde la trató de oportunista. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal, cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero, búsquelo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso siete años después, escribió. Por otra parte, Ricardo Darín se limitó a dar me gusta a mensajes de seguidores que lo apoyaban. Erika Rivas apoyó a la modelo que denunció a Ricardo Darín por acoso sexual. La actriz, quien había acusado al actor de sufrir maltratos mientras trabajan juntos en la obra Escenas de la vida conyugal, se mostró a favor de las declaraciones de Romina Seferian. Entérate qué dijo, en la nota. Luego de la denuncia de la modelo Romina Seferian contra Ricardo Darín, a quien escrachó por haberla acosado sexualmente, la actriz Erika Rivas le demostró su apoyo. Rivas, quien aseguró que había recibido maltratos laborales del actor cuando realizaban escenas de la vida conyugal, le escribió un mensaje a la modelo tras su testimonio, yo te creo Romina Seferian. El patriarcado se va a caer. Los que salieron a desmentir a la modelo fueron los Darín. Primero fue el chino, el hijo del actor, quien le escribió un duro descargo en Twitter, en donde la trató de oportunista. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal, cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero, búsquelo. ¿Qué es lo que pasó? Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso siete años después, escribió. Por otra parte, Ricardo Darín se limitó a dar me gusta a mensajes de seguidores que lo apoyaban. Erika Rivas apoyó a la modelo que denunció a Ricardo Darín por acoso sexual. La actriz, quien había acusado al actor de sufrir maltratos mientras trabajan juntos en la obra Escenas de la vida conyugal, se mostró a favor de las declaraciones de Romina Seferian. Entérate qué dijo, en la nota. Luego de la denuncia de la modelo Romina Seferian contra Ricardo Darín, a quien escrachó por haberla acosado sexualmente, la actriz Erika Rivas le demostró su apoyo. Rivas, quien aseguró que había recibido malcaros laborales del actor cuando realizaban escenas de la vida conyugal, le escribió un mensaje a la modelo tras su testimonio, yo te creo Romina Seferian. El patriarcado se va a caer. Los que salieron a desmentir a la modelo fueron los Darín. Primero fue el chino, el hijo del actor, quien le escribió un duro descargo en Twitter, en donde la trató de oportunista. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal, cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero, búsquelo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso siete años después, escribió. Por otra parte, Ricardo Darín se limitó a dar me gusta a mensajes de seguidores que lo apoyaban. Erika Rivas apoyó a la modelo que denunció a Ricardo Darín por acoso sexual. La actriz, quien había acusado al actor de sufrir maltratos mientras trabajan juntos en la obra Escenas de la vida conyugal, se mostró a favor de las declaraciones de Romina Seferian. Entérate qué dijo, en la nota. Luego de la denuncia de la modelo Romina Seferian contra Ricardo Darín, a quien escrachó por haberla acosado sexualmente, la actriz Erika Rivas le demostró su apoyo. Rivas, quien aseguró que había recibido maltratos laborales del actor cuando realizaban escenas de la vida conyugal, le escribió un mensaje a la modelo tras su testimonio, yo te creo Romina Seferian. El patriarcado se va a caer. Los que salieron a desmentir a la modelo fueron los Darín. Primero fue el chino, el hijo del actor, quien le escribió un duro descargo en Twitter, en donde la trató de oportunista. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal, cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero, búsquelo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso siete años después, escribió. Por otra parte, Ricardo Darín se limitó a dar me gusta a mensajes de seguidores que lo apoyaban. ¡Gracias!